¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entra! ¡Entra! ¡Qué malvado tío! ¡Quita, quita, 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 quita! Quita, 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 dronco, quita Venga, se acabó Se acabó ya Es que ni vienen, tío, es que ni vienen Es que ni vienen Quita, espectro Madre mía, tío Madre mía, tío, madre mía, madre mía, madre mía Qué duros están, tío Qué duros están, tronco Madre mía Vámonos Tienen que nacer aquí Tío, no puede ser que No puede ser que estén tan duros, tío No puede ser que estén tan duros Joder, tío Hostia puta Qué mal va el juego, por favor Qué mal va el juego, tío Qué mal va Qué mal va el juego, tío Qué, perdón Espera, mira, tío Cinco Y mirad lo que tarda en Mirad O sea, recargo Y tarda como Sin exagerar Como dos segundos en recargar Como dos segundos en recargar tarda, tío Es increíble Lo mal que puede ir un juego, tío No estoy ahí, ¿eh? No estoy ahí, ¿eh? Pues, qué, qué, qué mal da Qué mal da Me mal da igual Esto va tan bien Este juego va tan bien Venga, vamos Venga, vamos Pues nada 33-3 Tengo que mirar lo de Lo de las conexiones Porque no es normal No es normal que vaya así En fin Lo iré dejando por aquí Madre mía Un frenco tirado con la ACO En fin Que... Que le queda poquillo a este juego ya Me parece a mí, ¿eh? Espero que... Que hayáis disfrutado Yo no Como en el vídeo del otro día Pero bueno Eso es todo Disconnected Que le queda poquillo a este juego